En una tierra muy, muy lejana, vivían Cenicienta y sus dos hermanastras. Las hermanas siempre trataron mal a Cenicienta y la obligaban a hacer todo su trabajo. Un día, las tres chicas fueron de compras. Pero las hermanas le dieron a cargar todas las bolsas que compraron a Cenicienta. ¡Ah, toma! ¡Ya no siento mis brazos! Su hermana Cassandra dijo, ¡Date prisa! ¡Hay que ir a docenas de tiendas más! Cenicienta continuó caminando pacientemente. Después de un rato, un mendigo con ropas andrajosas apareció frente a ellas. Cuando estaba a punto de pedir ayuda, Jezabel le dijo, ¡Ah, fuera de nuestro camino! Y ambas siguieron adelante. Pero Cenicienta no pudo ignorarlo y sin que la vieran, le dio una de las bolsas al mendigo. El mendigo estaba tan feliz y agradecido con ese gesto bondadoso que le dijo a Cenicienta, ¡Eres una buena persona, jovencita! ¡Espero que todos tus deseos se hagan realidad! En ese momento, su hermanastra Cassandra le gritó a Cenicienta, ¡¿Qué estás hablando con ese mendigo?! ¡Ven aquí rápido! Y Cenicienta regresó rápidamente con sus hermanas. Finalmente, llegaron a casa en la noche. Mientras las dos hermanas revisaban felizmente la ropa que compraron, notaron que faltaba una bolsa. ¡Falta una de las bolsas! ¡Dime dónde la escondiste! Le dijo Jezabel a Cenicienta. ¡Vimos cómo mirabas esas bolsas! ¡Seguro que las robaste! ¡No! ¡No las robé! ¡Entonces te las robaron! ¡No puedes vigilar ni una bolsa! Fueron tan duras con ella que Cenicienta finalmente confesó que le dio la bolsa al mendigo. Sus hermanas se enojaron mucho y comenzaron a gritarle. En ese momento, alguien llamó a la puerta de la casa. Era el apuesto príncipe del reino. El príncipe miró adentro y dijo, ¡Aquí debe vivir una joven que ayudó a un mendigo! Las hermanas se miraron sorprendidas y comenzaron a decir, ¡Yo! ¡Yo! ¡No, yo! ¡Yo soy yo! ¡Mi príncipe! ¡Todo el reino sabe lo bondadosa que soy! Mientras se empujaban entre ellas, el príncipe vio a Cenicienta mirando con tristeza desde adentro. Entonces se acercó a ella. Cenicienta le contó que fue ella quien ayudó al mendigo. ¡Está mintiendo, mi príncipe! ¡No le creas! El apuesto príncipe tomó las manos de Cenicienta. ¡Ella no está mintiendo! ¡Sé que eres tú porque ese mendigo era yo! Cenicienta tomó las manos del príncipe con sorpresa y alegría. El príncipe se dirigió a las hermanas y dijo, ¡Siempre he sido considerado un hombre de pueblo! ¡Por eso me vestí de mendigo! Las hermanas se inclinaron la cabeza avergonzadas. Así fue como Cenicienta comenzó una vida feliz con el príncipe, porque todo el que hace bien en este mundo seguramente será recompensado.